hola de nuevo un saludo a todos bienvenidos a un programa de tarot más de bala y lo vamos a continuar viendo los arcanos mayores del tarot gracias al libro de el tarot práctico esotérico de rh wilson hoy vamos a ver el arcano número 6 el arcano de los enamorados también conocido como el oráculo de los dioses poderosos asociado al signo géminis y al mineral turmalina asociada a la letra hebrea zayin que significa espada por sí mismo este arcano nos está hablando de la responsabilidad en el amor del espíritu tentado por la carne observamos los amantes que son un hombre y una mujer que están de pie desnudos en un jardín detrás de la mujer está un árbol con una serpiente enroscada en él y detrás del hombre otro árbol al fondo observamos una montaña y arriba un ángel iluminado por el sol en adivinación esta carta nos estaría hablando en posición normal de amor responsable elección entre el amor físico y espiritual vida exterior e interior amor puro altruismo tentación amor en los planos físico mental y astral libre de prejuicios con o sin papeles con responsabilidad cármica de causa y efecto sin embargo si encontramos este arcano en posición invertida estaría hablando de amor irresponsable de pasión de capricho de atracción física infidelidad por lo carnal posible rotura matrimonial o amorosa interferencia de los padres en el amor querella sobre los hijos si en una tirada observamos el arcano de los enamorados conjunto al ermitaño estaría hablando de traición amorosa si en una tirada aparece los enamorados conjunto al sol estaría hablando de matrimonio si aparece los enamorados conjunto al mundo sería una relación pública en meditación los amantes o los enamorados son adán y eva que están desnudos inocentes en el jacín del edén detrás de adán está el árbol de la vida con 12 frutos y detrás de eva el árbol del conocimiento del bien y del mal de cinco frutos con la serpiente enroscada en él desde arriba procede la iluminación del sol y del arcángel rafael el hombre y la mujer pueden elegir libremente obediencia o desobediencia a la ley superior los dos poseídos por tres cuerpos el cuerpo causal o ego el cuerpo astral o doble etérico y el cuerpo físico o cuerpo denso son fuerzas opuestas que tienden a destruirse mutuamente la unión equilibrada de opuestos se ven adán y eva la raza o especie humana que primordialmente representaban el unisexo en un solo ser el seis de la clave es un símbolo de equilibrio entre dos fuerzas espíritu y materia hombre y mujer progreso y retroceso simbolizado por los dos triángulos entrelazados la estrella de david o el sello de salmón triángulo espiritual con el ápice arriba y triángulo material con el ápizo abajo representa un sexto sentido unido a los cinco comunes todos estamos sujetos a la ley si aceptamos el aniquilamiento del ego o del yo renaceremos espiritualmente pero si no sucumbiremos la posesión no es amor sino amor egoísta del propio ser que limita y esclaviza eva mira al ángel mientras que adán mira a la mujer ya que el hombre es incapaz de entrar en contacto con el ángel a no ser que sea a través de la mujer la carta simboliza el amor puro clave del despertar de la conciencia cósmica este amor permitirá la libertad total física mental y espiritual del ser amado hombre o mujer reconociendo que nadie es dueño de nadie en la biblia refiriéndose al amor impuro salomón cita las palabras de una mujer ardiente que dice así he perfumado mi cámara con mirra aloes y caler y canela ven embriaguémonos de amores hasta la mañana alegrémonos en amores porque el marido no está en casa se ha ido a un largo viaje esto lo encontramos en proverbios 7 17 pablo cita el matrimonio como relación de amor puro responsable diciendo así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer se ama a sí mismo efesios 5 28 en cuanto a los símbolos el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene cinco frutos símbolo de los cinco sentidos y de los últimos cinco mandamientos relacionado con las transgresiones físicas el deber a dios queda definido en los primeros cinco mandamientos el árbol de la vida tiene 12 frutos símbolo de las 12 tribus de israel de los 12 apóstoles de cristo y en la astrología de las 12 casas y de los 12 signos del zodíaco el sol fuente de luz y de energía radiante es símbolo de la fuerza personal el árbol del bien y del mal simboliza el desequilibrio espiritual y el de la vida el equilibrio espiritual el secreto de la inmortalidad según la tradición oriental el primer humano era hermaphrodita buda quien dice no hay mal que no proceda del yo predica en la que el aniquilamiento del yo para alcanzar salvación y liberación del sufrimiento y renacimiento asegurado no Gracias por ver el video